5, 4, 3, 2 Ay, qué rico paseíto Ay, delicioso esto no es de paseíto Tienen que estar con el coche más allá Dejarlos allá Si, si no, no hay nota nada Sí, el coche Ay, después de los matas Es que no le puedes apretar eso porque se divide la cosita Dejó el coche del pie del equipo Allá, bueno 5, 4, 3, 2 Qué rico paseíto, Josecito La pasamos rico Siga, siga, siga Ay, estoy como cansadita Ay, esta niña que pesa Ay, mi amorcito Usted sabe que yo la quiero mucho, ¿sí? Yo también, Josecito Pero le tengo una buena noticia Que ya no nos vamos a separar ¡Qué chévere! Entonces nos vamos a vivir juntos por siempre Pues sí, esa es la buena noticia Súper, Josecito ¡Ven, emocionante! Pero entonces Quiero que se calme Que se te calice Yo tengo que decir una cosa muy importante ¿Qué le pasó? ¿Está un termito, Jose? No, no, no Ay, mi amor Lo que pasa es que Yo hace Yo hace 15 años Tengo una relación con otra señora Y allá tengo nueve hijos Tranquila No, 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 no Pero no es para que lo tome así Nueve hijos, ¿eh? ¿Y seis que tenemos, no? Ay, por Dios, mire que lo ha asustado Ay, por Dios Usted no me pudo haber hecho esto Pero, ¿cómo? Ay, mire, 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 Estelcita Por Dios Ya le dije Yo a usted la quiero mucho Y yo podré ser un mal hombre Pero no soy un mal papá Yo lo sé, Jose Pero ¿Y nuestros hijos? Por eso, mire Ay, no, Jose Yo ya no lo quiero a usted No lo quiero a vos, hermano Espérese, Estelcita Mire, tengo que atenderlos a todos Y aquí ya no me alcanza la plata ¡No! ¡Váyase! Lo que tengo que decirle, Estel Es que Es para vivir juntos No, Jose Con los nueve hijos de allá Y los seis de acá Por favor Váyase y déjame a mi conmigo Pero hablemos No Estelcita, por favor Déjame con mis hijos Déjame ¡Váyase! ¿Te sientas? Muy bien, vamos a hacer el cerrado ¿De quién de vos, eh? Sí Acabo de ganarle posición Bueno Bien, vamos a hacer el cerrado